No hay tensión, señoras y señores. Es en mi querido Atalo Matautón, que está disfrutando. ¿Qué es una torta? Es un sándalo. Es como un bagel. Es un pambazo. ¿Qué es? Es un pambazo. ¿Cómo desquitas el sueldo, hermano? No lo pueden ni grabar. No sé ni por dónde empezar. No sé ni por dónde empezar. Imagínense. Es un bagel. Es un bagel. Esta se llama... Pero ese es un bagel mexicano. Esta se llama La Venenosa. Se llama La Venenosa. La que hace roncha. ¿Por qué se llama La Venenosa? Ahorita van a ver por qué. Les voy a cobrar derechos de autor. Tú te fuiste en ayunas, mi querida Atalo. Esta Venenosa te cae pesada, creo. Sí, pues sí. Te cae pesada. Traes campo, te fuiste sin desayunas. Aquí se llama Bagel Balam. Bagel Balam. Bien barato. Hay sándwiches, hay chapatas, hay bagels, hay sincronizadas. Les digo que esta es La Venenosa porque trae cuatro quesos de entrada, pero ahorita ustedes lo van a ver. Está riquísimo. Les voy a decir dónde está. Estamos en Callejón Cuitláhuac y la esquina Cuitláhuac también, en la colonia Lorenzo Boturini, alcaldía Venustiano Carranza. Estamos... Ahorita le voy a entrar en lo que veo. A ver cómo empezamos. Miguel, ¿cómo estás? Buenos días. También, Átalo, muy buenos días. Buenos días. Miguel, ¿qué eres? Miguel García. Oye, ¿con quién más estás aquí acompañado? Este es mi amigo Dave y el otro es Diego, también amigo nuestro. Muy bien, ¿qué es lo que venden? ¿Qué le ofreces a la gente, al público de Imagen Televisión? Pues tenemos lo que son chapatas, bagels, sándwiches y sincronizadas. Esta que me estoy comiendo, que es la venenosa, ahora sí ya me la apliqué yo solo. Esta venenosa, ¿qué trae? Trae cuatro quesos, que es panela, oaxaca, manchego y provolón. Lleva jamón de pierna, pechuga de pollo, que va sazonado con sazonador toscano. Pechuga de pavo, salchicha y peperoni. Y de verdura, bueno, pues para también meterle la parte sana. Lleva lechuga, espinaca, zanahoria, pepino, jitomate, germen y champiñones. Oye, está increíble porque vemos que desde bien tempranito ustedes ya están listos y desde bien temprano la gente ya está aquí con ustedes. O sea, la verdad es que ya tienen tradición aquí que llevan cinco años. Sí, ya cinco añitos llevamos aquí con nuestro changarrito. Obviamente no, al principio no era lo que es ahorita, pero pues ahí hemos ido avanzando y reventándonos un poquito. Y aparte ellos son estudiantes, ¿eh? ¿Qué estudias tú y qué estudian tus compañeros? Yo estoy estudiando diseño industrial en la UAM. Él está por entrar a... ¿Cómo? ¿A dónde vas a entrar de él? A lenguas extranjeras. Y mi amigo Diego está estudiando cine. Y fíjense que hay otro detalle que está estudiando, dice producción, así que ahí sí le pueden dar chamba. A ver, hay unos nombres. ¿Qué nombres tienes aquí en la carta? Porque vemos que les gusta mucho la música también. Unos ejemplos, a ver, pues tenemos el Miles Davis, Louis Armstrong, que esos son jazzistas. Tenemos un poquito de todo, como pasamos mucha parte de nuestro día, aquí, pues todo el tiempo estamos escuchando música y le pusimos por eso mismo un poquito de nombres ahí medio variados. Tenemos punk, Joy Division, Nicolás Yard, te digo jazz. Y pues también le quisimos meter ahí algo medio random con Nelly Santiago, que también nos gusta ese tipo de música, o Joan Sebastián. Muy bien. Entonces, ustedes están aquí. Si nos das la dirección, por favor, ya finalmente, y la ubicación. Sí, estamos en Callejón Cuitláhuac 116. Y pues aquí vamos a andar de lunes a sábado. Ya cualquier pedido que quieran hacer es al 73-52-73-98-94. Y pues también tenemos servicio a domicilio sin costo. Y en redes sociales, Beguel Balam. Beguel Balam en todos lados. Y también pueden encontrar nuestra lista de reproducción en Spotify. Órale, Miguel, muchas gracias. Buen provecho. Escuchas música. Buen ensayun, buen. Aquí ya estaban bailando ahorita los compañeros con el desayuno. Con la mandíbula. Gracias, compañeros. Gracias a ustedes por el favor de su atención. Hasta el próximo lunes. Descanse. Tampico, ahí voy. Los detalles del empachamiento con la venenosa Atalo en redes sociales. Ya no te escuchas. Ya no te escuchas. Ya viene.